Elementos de la Policía Municipal Capitalina detuvieron a un peligroso ladrón que en los últimos meses habría cometido el delito de robo con violencia en varias tiendas de la cadena Oxxo ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Se trata de David G.O., de 31 años de edad, quien se identificó con el alias de El Licenciado, cuyo aseguramiento se logró después de un robo con violencia cometido en la sucursal Fania Nitua de la cadena Oxxo, justo frente a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. La información disponible indica que el sujeto entró, amenazó a la cajera y además de despojarla de su teléfono celular, le exigió la entrega del dinero que había en la caja registradora. Sin embargo, un cliente ingresó al sitio, la mujer le pidió ayuda y el sujeto optó por salir del establecimiento. Tanto el cliente como otros adultos que estaban en la zona decidieron ir tras él y lo alcanzaron, para enseguida retenerlo hasta la llegada de la policía municipal que se encargó del arresto formal. Es de apuntar que el sujeto en mención ya antes había sido entregado a la Fiscalía General del Estado por robos a establecimientos de esta misma cadena, y se cree que en días recientes cometió otros atracos similares, por lo que la gente del Ministro Público ya investiga todos sus antecedentes. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.